Escuchar opiniones es una buena costumbre. Lo hacemos cada mañana, desde las 7 por Metropolitán 88.5 FM. Oye, hay mucho temor entre las personas que, como nosotros, están informadas de lo que está pasando en la actualidad por esta mezcla que puede llegar a ser letal entre enfermedades respiratorias y la llamada bacteria asesina. Que es la Streptococcus piógenes. Entonces, vamos a conversar con la directora de la carrera de Tecnología Médica de la Universidad Andrés Bello, UNAPSE de Concepción, Alejandra Soto, para que nos cuente más cosas, más detalles de cómo puede llegar uno a contagiarse. No sé si será la expresión correcta con esta bacteria. Le pueden pegar la bacteria. Dicen que está alojada en la garganta, que conviven... Y que comimos todos los días con ella, o sea... O sea, ahí está. Ahí está, pero se... La muy perversa, esperando el ataque. Claro, cuando nos bajan las defensas, los que escuché yo el otro día a un médico que había que tener cuidado, pero es complejo porque se han triplicado los casos en comparación con el último año. Vamos a ver qué es lo que nos dice Alejandra. ¿Cómo estás? Buenos días. Gracias por venir a Buena Costumbre. Hola, muy buenos días. Muy agradable estar con ustedes acá y, bueno, todo lo que ustedes están diciendo realmente, sí, tienen mucha razón. Alejandra, cuéntanos un poco de qué se trata esta bacteria que es la Streptococcus papiogenes, que se conoce comúnmente como la bacteria asesina. ¿Y por qué hay tanta preocupación cuando ocurre esta infección con enfermedades respiratorias? Bueno, como bien ustedes dijeron, es una bacteria que en realidad ha convivido siempre con nosotros. Los seres humanos la llevamos, somos como portadores. ¿Qué significa esto? Que nosotros hay un porcentaje de personas que viven con esta bacteria en la garganta o en la piel, pero no les produce nada, por eso se llaman portadores. A ellos no les produce nada, pero son quienes, las personas que la llevan, son quienes la diseminan, o sea, son capaces de infectar a otros. Y es una bacteria que siempre ha estado, es una bacteria que normalmente y antes, y produce amigdalitis. Es cuando uno va, le duele la garganta, mucha fiebre, y generalmente se trata con penicilina, esta inyección que duele mucho, la penicilina. No es tan frecuente esta amigdalitis tampoco por Streptococcus piogenes, generalmente las amigdalitis son más bien de tipo viral, no es tan frecuente. Y es una bacteria que si nosotros la vemos al microscopio es una bacteria gran positiva que se llama, y que se conoce como una bacteria que se desarrolla en cadena, y como les dije que la podemos tener en la garganta o en la piel. Ahora bien, en casos como lo que está ocurriendo ahora, que está coinfectando con infecciones virales, esto se está viendo que a nivel, inclusive ya hace mucho tiempo, se está aumentando a nivel mundial la incidencia de esta bacteria, este Streptococcus piogenes. Y esto que se ha visto aquí en Chile, ya se ha visto en nuestros países como Inglaterra, Dinamarca, destacó infección con infecciones virales. ¿Qué es lo que ocurre? Que la forma que tiene esta bacteria de adherirse al epitelio, a nivel de las mucosas, en el fondo como que produce una sinergia con la replicación viral. Y esto hace que tenga una entrada más fácil para provocar una infección. Y es lo que ha pasado ahora, ¿cierto?, con estas infecciones virales, que se han infectado con el Dr. Streptococcus. ¿Y por qué será, bueno, usted acaba de decir Alejandra Soto, directora de la carrera de tecnología médica de la UNAPSE de Concepción, que es un asunto, esto de la acción conjunta, podríamos llamar, entre el virus y la bacteria, es una cosa que ya se ha visto en otras latitudes. Pero aquí en Chile, ¿cuál sería la razón por la cual se ha hecho esto más frecuente? Incluso hemos sido informados que los casos de las personas que murieron en Chillán, a lo menos tres de ellas, podría haberse debido a la muerte a la acción de esta bacteria asesina. ¿Qué pasa que ocurre esta sinergia entre ambos patógenos? Bueno, en realidad, lo que se ha estudiado hasta ahora es eso, o sea, ¿qué es lo que produce esta sinergia? Porque en general lo que se ha visto es que este streptococcus está aumentando, ha aumentado aquí en Chile también, hemos ido como, y generalmente, o sea, lo que está aumentando son estas enfermedades que se denominan invasivas. El streptococcus piógeno puede producir enfermedades que son no invasivas, infecciones que son no invasivas como invasivas, que van desde, cierto, de la amigdalitis, como una escaldatina, donde la bacteria puede penetrar a través de las amigdalas de la garganta al torrente sanguíneo y producir una infección que es mucho más grave. En nuestra sociedad, en los pacientes que son mayores de edad, de 60 años, se ha visto, y en los niños. Ahora, y se ha visto este mecanismo en que está asociado, cierto, al mecanismo en cómo se adhiere la bacteria y que en el fondo hace como esta sinergia, le ayuda lo que produce el virus, que el virus también necesita la célula para replicarse, la célula de nosotros, ya, y también entonces este mecanismo que tiene este streptococcus de forma de adherirse a la célula. Entonces, eso es lo que produce en el fondo la sinergia y que ha ido aumentando. Ahora, obviamente hay que estar muy alerta a estos cambios, porque las bacterias tienen estos cambios que son muy importantes y que hay que estarlos monitoreando a través del tiempo. Alejandra, ¿tendrá esto que ver con el abuso de los antibióticos? Ahora, hay mucha restricción para comprar un antibiótico, de hecho, si uno no lleva receta, no lo venden. Derechamente, me imagino que está bien, pero sabemos también que hay un tráfico de remedios, uno va a las ferias libres y encuentra de todo, antibióticos, medicamentos con sello verde, etcétera, etcétera. Entonces, ¿tendrá algo que ver con eso, con el abuso de los antibióticos? Afortunadamente, en este caso, no, porque esta bacteria, en general, es una bacteria que es muy... tiene tratamiento que es un antibiótico que es muy fácil, que es la glucilina, y es sensible. ¿De primeras generaciones, antibióticos? Claro, no, o sea, y es muy sensible, si el tema es que hay que estar atento cuando se inician los síntomas como para tratar inmediatamente al paciente, porque después, cuando se complica, es el problema. Alejandra... Pero es un antibiótico, como dicen, que tiene la línea que no tiene ningún problema y es muy sensible. Y aquí es lo que hay que estar atento, atenta frente a, para tomar medidas más rápidas, porque claro, muchas veces nosotros pasamos, hoy me duele la garganta, me miro la garganta y está llena de pus y llena de, bien asqueroso puede ser, pero ya pasamos a la amigdalitis o ya el resfriado en realidad no ha resfriado, sino que de la noche a la mañana empezó con la fiebre 40. ¿Cuáles son las señales a las cuales uno tiene que estar atento? Bueno, las amigdalitis normalmente empiezan con un, dan con una fiebre muy alta, porque como es bacteriano, son sobre de 39, generalmente la temperatura. Pero yo diría que lo más importante es que en el caso, por ejemplo, de un niño o un paciente adulto que está resfriado, que tiene una influenza, porque hay muchas influencias, es cierto, que no tienen para qué ser hospitalizables, porque son tratables en casa. En ese caso, cuando hay una influenza y esto pasa un tiempo y se empieza a complicar con más tos, con más fiebre y con tos, hay que consultar. Y si yo consulto y me tratan y sigo con el problema, tengo que volver a consultar. Además, hoy en día, todos los servicios públicos a nivel cierto nacional, ya están, hay un protocolo para, digamos, establecido para tratar a estos pacientes. O sea, ya se puso una alerta. Por lo tanto, un paciente que esté en estas condiciones, a nivel de servicio público va a ser observado y se va a ver de distintas maneras. Y ya consulta por dos veces, ¿cierto? Sigue con el mismo fiebre, con estado de compromiso general, va a ser, obviamente, tratado de manera diferente. Porque ya está la alerta a nivel de los servicios públicos. Dicen que la influencia, Alejandra, es como si a uno le pegaran un mazazo, como si le pasara por encima un tren. Duele todo, hasta el pelo, por lo que cuentan. Yo nunca he tenido. Duele hasta el pelo, no me podría pasar eso, afortunadamente. Nunca he tenido influencia, gracias a Dios. Yo creo que tampoco, fíjate, pero es una cosa demoledora. Eso es una persona adecuada, ¿verdad? Sí, que es como una diferencia, en realidad, entre un resfriado común. Ahora, no todas las personas somos iguales, ¿cierto? Que podemos reaccionar de manera distinta. Pero, en general, los síntomas que se describen para la influencia es este comienzo brusco, en que tú, sencillamente, no eres capaz de levantarte. O sea, te vas a la cama con fiebre alta, con tos. Algunas personas le pueden dar un poquito de reniti, otras no. Entonces, igual nosotros, los seres humanos, somos distintos. Entonces, algunas personas le podrían dar de forma diferente. Pero, en general, es lo que vamos a curar, que ustedes dicen, que es tremendo. Y la fiebre, ¿cierto? Y que, sencillamente, es lo que puedes levantar. No puedes ir a trabajar, levantarte. Pero, el tratamiento hogareño, al principio, es bien simple. Es con paracetamol, entiendo. Sí, paracetamol y reposo y bastante hidratación. Y líquido. Mucho líquido, mucho líquido y líquido. Si el tema, en el caso ahí, que es lo que, en el fondo, hay que tener mucho cuidado, los menores de 10 años, ¿cierto? Y los adultos mayores, después de 60 años. Que son los extremos de las edades donde se ha visto esta co-infección de influenza con estetococcus. Entonces, si se complica ya esto, entonces uno ya tiene que, obviamente, poner luz verde y, sencillamente, acudir al sistema público. Hoy estamos hablando con Alejandra Soto, directora de la carrera de tecnología médica de la UNAP, sede de Concepción. La vacuna de la influenza, la que se está inoculando en el sistema público y la que uno puede comprar también en la farmacia, a uno le permite que, si se va a enfermar de influenza, esta le dé de forma más leve. Pero mucha gente cree que, ah, yo estoy vacunado contra la influenza, no me voy a resfriar. Y eso no es así, porque uno se puede resfriar igual. No, exacto. Obviamente que, ¿cuál es, digamos, la prevención que tiene esta vacuna? En que evitar, ¿cierto?, las hospitalizaciones y que esta influenza se complique. Entonces, a mí me puede dar igual la influenza, me va a dar, ¿cierto?, un poquito más suave. No voy a tener, no voy a, de acuerdo, no voy a tener que ir a un sistema público. Probablemente, ¿cierto?, no se me va a complicar. Y esa es, digamos, es la prevención más importante, en este caso, la vacuna. Y, además, estamos evitando esta co-infección con este toco copiogénico. Que, en sí, las medidas de prevención, cuando una persona está enferma en casa, ¿cierto?, con influenza, lo importante, en ese caso, y si hay adultos mayores en una casa, la del lavado de manos. Claro. Tener, guardar distancia, ¿cierto?, con el resto de las personas. Y, porque al toser, él es tanto el este toco copiogénico, como lo tenemos en la garganta, las personas que son portadoras, al toser por las gotitas, cuando uno tose, lo está transmitiendo a otras personas. Y, generalmente, esto es como cuando uno habla, cuando tose, lo transmite. Entonces, lo otro es que cuando uno, ¿cierto?, tose, se lleva la mano a la boca. Entonces, por lo tanto, ahí hacerlo con el codo o con un pañuelo desechable y lavarse las manos en forma muy periódica. Y esto ocurre para todas las personas, porque cuando uno va en un sistema público, por ejemplo, en una micro, puede ir una persona enferma. Claro. Porque no solo se transmite por estas gotitas, sino que al toser, la persona puede, ¿cierto?, taparse con la mano, toca la manilla de la micro y puede venir otra persona, toca la misma manilla, se lleva la mano a la boca y puede, entonces, contagiarse. Por eso es importante el lavado de manos muy seguido y usar pañuelos desechables, al toser, usar el con si no tenemos. ¿Cómo? Porque, insisto, tanto la influenza como el streptococcus piógenes se transmiten de la misma forma. Por eso es que cuando nosotros teníamos amigdalitis, porque no son más frecuentes las amigdalitis, normalmente por el streptococcus piógenes, cuando nos pinchan con esta venicilina, generalmente uno tiene su plato aparte, su cuchara aparte y todo, porque se puede transmitir también al resto de la familia. ¿Ya? Entonces, esas medidas son tremendamente importantes. Además, que el virus de la influenza se mantiene mucho rato, vive mucho rato en las superficies, muchas, inclusive hasta horas. Entonces, por lo tanto, como yo les decía, el ejemplo de la micro, puede uno infectarse en una micro, porque dice, ¿dónde me infecté? Si yo no he salido. Y si no, puede hasta en una micro o en otro. Lo que pasa es que la dinámica, hay gente que no la entiende, porque la dinámica es, la persona que tiene influenza tose y se limpia con la mano, ¿cierto? O aguarta el estornudo con la mano y no con el codo, después va con la mano, toma el mango del acento de la micro, y ahí queda el virus, y después va otra persona, lo toma y se lleva la mano a la boca y se contagia. Esa es la dinámica. Yo, en general, a mí siempre me quedan mirando raro, pero yo me subo la micro, me limpio con alcohol gel, me guardo todo, lo tengo de esto, Álvaro siempre me molesta porque lo tengo aquí al lado. O sea, porque creo que es sumamente importante mantener esas, uno podría pensar que la cultura de la pandemia nos dejó ciertas lecciones y parece que se nos han olvidado. Exacto. De hecho, este estertococos piógenes disminuyó mucho la incidencia durante la pandemia, porque también, obviamente, no hubo contagio, no hubo nada porque tuvimos todas esas medidas. Y ahora, con mucha fuerza, entonces, es importante esas medidas. Y yo creo que, no olvidar, como es eso que dicen ustedes, el tema del alcohol, andar, si yo viajo en micro, andar con mi alcohol, pasar, limpiarme las manos, o sea, son cosas fáciles, y que uno en este tiempo, en que, cierto, está este tema de la influenza, está este tema del estertococos piógenes, ni son medidas que uno puede retomar, y que no son tan costosas ni difíciles. Oye, ha sido súper, súper ilustrativa la conversación que hemos sostenido tan temprano por la mañana con Alejandra Soto, directora de la carrera de tecnología médica de la Universidad Andrés Bello, UNAP, sede Concepción. Te agradecemos mucho, Alejandra, que hayas venido hasta Buena Costumbre, por Metropolitan 88.5. Y dile a toda la gente de la carrera de tecnología médica, que tienen que escuchar Metropolitan, porque tenemos súper buena música, muy buenos programas, estamos ahí en el 88.5. Muy bien. Y por internet, MetropolitanFM.cl. Ya, muchas gracias a ustedes, porque son instancias donde también nos sirve a nosotros, también como universidad, Andrés Bello, entregar información a la población, porque eso, en el fondo, nosotros tenemos que vincularnos con la comunidad y entregar información que es tan importante en estos momentos que estamos viviendo. Así que gracias por la invitación. Muchas gracias por acompañarnos. Dos minutos faltan para las ocho de la mañana. Ha habido un accidente que involucra a un vehículo en el cruce Boca Sur. Atención, lo que significa que los trenes de la línea 2 están atrasados en 12 minutos. Lo que me hace comprender que el accidente no sería de gravedad, pero hay un vehículo involucrado. Esto ha pasado hace poco rato en el cruce Boca Sur, un accidente que involucra a un vehículo y que ha significado también que se retrase en 12 minutos la frecuencia de los trenes de la línea 2, que son los que recorren el trayecto entre Coronel y Concepción.